Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Micronoticias 7 al instante, la información más importante a esta hora por Ecuador TV y Pública FM. Entérese de todo lo que está pasando en el mundo y en el Ecuador, aquí en Micronoticias 7. Y recuerde, síganos en las redes sociales para más noticias. La Fuerza de Investigación Anticriminal de la Policía asestó esta madrugada un golpe contundente a las organizaciones terroristas que operan en la provincia de Manaví. En allanamientos ejecutados en Manta, Porto Viejo y Bahía de Caraques, se apresó a 12 personas sospechosas de los delitos de sicariato, secuestro extorsivo y extorsiones a comerciantes. Los policías de élite decomisaron en las intervenciones nueve armas de fuego, más de 100 cartuchos, 13 teléfonos celulares, más de 4 mil dólares en efectivo y mil gramos de droga. De acuerdo a la hipótesis de la policía, estos allanamientos representaron un duro golpe a la estructura de la organización terrorista de Los Pepes, que opera en la provincia Manavita. Samara R., viuda del ex cabecilla narcotraficante de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, enfrenta un juicio en la Corte Provincial del Guayas por el presunto cometimiento de asociación ilícita, en el que también está procesado el exdirector de la penitenciaría del litoral, Héctor R. La esposa del capo se conectó vía telemática a la diligencia, esto pese a que se había ordenado su localización y detención para que acuda de manera presencial. Samara R. habría participado en la elaboración de estrategias y métodos ilegales para que alias Rasquiña fuese liberado en 2020 de la cárcel. Un jurado del estado de Delaware, al noroeste de Estados Unidos, declaró culpable a Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, por tres cargos graves relacionados al delito de posesión de armas y consumo de drogas en 2018. El juicio contra Hunter Biden duró aproximadamente una semana, tiempo en el que se recibieron los testimonios y pruebas en su contra. Y en deportes, Jason Medina jugará en Independiente del Valle la fase 2 de Liga Pro 2024. El delantero colombiano de 29 años que militó en Aucas la primera etapa del torneo, cambiará de casaca y buscará el título del fútbol ecuatoriano, pues el equipo que dirige Javier Gandolfi ya clasificó a la final del torneo. Esto es todo a esta hora, nos vemos en nuestra próxima entrega de Micronoticias 7 con más información para estar al día.